Estamos ubicados en la intersección de las calles Alzúa y Rivadavia, barrio oeste de la ciudad de Puerto Madryn, porque en horas de la mañana, muy tempranito, alrededor de las 6 de la mañana, se había generado una suerte de discusión entre dos amigos que habían transitado la noche con una importante ingesta de alcohol, bares en la ciudad, en el centro de la ciudad, posteriormente se vinieron a la casa de otros amigos y terminaron aquí. En este lugar, ustedes observarán aquí en el piso todavía están las manchas hemáticas de la persona que fue lesionada. ¿Qué ocurrió? Discutieron, discutieron por una mujer, según hace referencia la información que manejamos de manera extraoficial, pero de fuentes altamente confiables. La discusión se generó frente a un tercer amigo que estaba aquí y a raíz de la importante ingesta de alcohol que tenían ambos, la discusión se tornó tan fuerte que terminó uno de ellos con tres lesiones de arma blanca, dos en el abdomen y una en el cuello, que le ha generado indiscutiblemente una crítica situación con respecto a su salud. En este momento está siendo intervenido en el hospital Andrés Isola, decíamos crítico el estado, reservado, según la información que hemos podido obtener de fuentes de manera informal. Lo cierto es que la persona que resultó ser el autor material de este episodio, cuando llegó la policía estaba dormido acá sobre la vereda, a raíz justamente de la cantidad de alcohol que había consumido. En este momento se encuentra detenido en la seccional cuarta de policía. Todavía no recuperó la conciencia y no se le ha podido tomar testimonio, pero el tercer amigo que presenció justamente el episodio fue el que aportó todos los datos necesarios para la detención de esta persona y para el traslado inmediato de quien resultó con lesiones sumamente importantes al hospital Andrés Isola. Reiteramos entonces en primera instancia la información que tenemos, que la carátula es tentativa de homicidio. Bueno, recordamos, dos personas muy jóvenes, 20 y 21 años, la discusión fue por una mujer. Fue una pelea por problemas de pareja de mujeres, donde hubo alguna diferencia entre ellos, que bueno, hasta el momento no podemos establecer bien cuál fue el causante que derivó que dos amigos se pelearan y terminaran en estas condiciones. Bien. Bueno, ¿se puede decir más o menos la carátula en este momento? ¿Cuál sería? Por el momento es un delito de averiguación de tentativa de homicidio con el uso de arma blanca. ¿Se pudo secuestrar el arma? Estamos en esas pericias. Por el momento tenemos ya el lugar del escenario donde supuestamente acontecieron los hechos y el lugar donde podría encontrarse el arma utilizada. ¿Se están haciendo los peritos? Sí, sí, en este momento está interviniendo personal policial en el lugar con criminalística. Y bueno, en esta dependencia, en dependencia de la división de investigaciones que se están tomando entrevistas, que todos relacionados a este hecho. Gracias. 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 Gracias.